Para Terry, página 128. Querido Terry, continuando sin saber a dónde dirigir mis cartas, y por mucho que intente escribirlas, todas esas palabras se quedan en mis manos. Oh Terry, volví a América, casi queriendo perseguirte, pero el tiempo sigue pasando. ¿Cómo me gustaría hacerlo retroceder, si solo hubiese conseguido llegar al puerto antes de tu partida, y si solo hubiese estado en el hogar de Pony cuando fuiste a visitarlo? Recuerdo la vez que me dijiste que te gustaría algún día ver el lugar donde crecí. Del mismo modo recuerdo tu sonrisa. Gracias por tu visita. Sé que estuviste durante poco tiempo, pero las directoras me contaron que fuiste a ver la gran encina a la que me subía siempre, el manzano donde aprendí a tirar el lazo, y mi colina de Pony, esos árboles que tú tal vez has tocado, y la colina en la que te detuviste, ahora son incluso más valiosos para mí. ¿Sabes Terry? Me he inscrito en una escuela de enfermería, y mis días están siempre muy ocupados. Imagino que tú también, en alguna parte de América, continúas recorriendo tu camino. Cuando podamos volver a vernos, y sé que con certeza sucederá, te diré algo y lo haré con orgullo. Hasta ese momento, te prometo que viviré cada día de mi vida con valentía. Tarzan Pecosa.